Y no te voy a negar Estamos claros Raija 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 Hey, the best I get dirty thoughts about you They get worse when I'm without you Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you ¡Gracias! 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 Y no me ronques, baby Dispara ¡Gracias! 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 Es que va a petar Echando el sobacatón La nalga para atrás ¡Gracias! ¡Ja! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!